tengo un nuevo vídeo para el canal gente alguien me pidió que hiciera un vídeo sobre la prescucha disculpe si no he podido subir contenido ahora mismo tuve algunos frecances como la computadora donde edito mis vídeos para que salgan buena calidad se me jodió y ahora no tengo con qué editar solamente con el celular pero no importa ustedes son importantes así que vamos a subir pronto subir el vídeo que siempre digo y nunca lo subo sobre lo que es esto los archivos que para dj y estaré subiendo contenido de otro tipo que puedes que le interese pueda que no ojalá me apoyen y vamos a comenzar este vídeo bueno esto de la prescucha es algo bastante complicado explicar pero yo explicarlo simple si lo entienden bueno pero si no se pueden ir a otro vídeo por allá en youtube y buscar sobre este con eso si no saben que es la prescucha en simple palabra la prescucha es lo siguiente escuchen bien la prescucha es que yo voy a escuchar de manera previa si no sabemos el concepto previo pero hay que decir esto un poco antes verdad de que suceda algo así que yo voy a escuchar esa pista siguiente o sea yo estoy reproduciendo una pista ahorita mismo y quiero tirar la siguiente pista pero ya quiero tirar la configurada lo que hago es utilizar la prescucha que la prescucha lo que hace es poder configurar esa pista escuchándola en nuestros auriculares mientras la mezcla sigue normal como si no estuviese haciendo nada no sé si me entendieron esto lo que es eso esto configurar la segunda pista que se va a tirar antes de que se tire cuando se está reproduciendo estas sin que haya ningún problema así de simple no los enredo más vamos a hacerlo como se hace como se hace aquí la prescucha o como donde está el botón y toda la desmadre vamos por aquí y vamos a irnos a esta parte donde está esto los auriculares eso lo ven esto que están aquí hay los auriculares entonces lo que vamos a hacer es irnos ahí me aparece este menú y aquí es la cosa verdad no aparece en lo que dice en master o sea el sonido de afuera dos puntos left chan auricular izquierdo creo y audífono ray chan mono sonido en mono y requiere dj split cable requiero luego dice que con el otro auricular eso depende de donde lo quiere escuchar en el derecho y luego nos dice master ray chan mono requiere dj split cable el tercer no dice de 1 les chan de 2 esta es otra cosa bueno puede ser cualquiera de estos dos no hay ningún problema cualquiera de los dos que está ahí cuando ya seleccionamos 1 ok no creo que ahí me aparece este menú vamos a ver si podemos hacer esto más grande y bueno continuando lo que vamos a hacer es lo siguiente si vemos aquí hay 22 cosas verdad dos botones esos dos botones que seleccioné el que dice uno va para el deck que está a este lado y él dice 2 para el deck 2 que está al otro lado o sea que si la pista que voy a arreglar antes de tirarla está en el deck 1 entonces presiona ese botón pero si está en el deck 2 entonces presiona el otro botón ok eso es todo los botones siguientes que están aquí un ejemplo para ver el botón este que está ahí ese botón funciona para para la pista que estoy configurando o sea para la pista de la prescucha funciona de una manera que si tú lo tienes así como está ahorita se va a escuchar solamente la pista que estoy configurando si lo mueves al medio o sea así se va a escuchar la ambas pistas la que estoy configurando la que se está reproduciendo y si escucho y si lo subo al máximo acá entonces se va a escuchar solamente la pista que se está reproduciendo cosa que no tiene sentido la parte del volumen aquí es para manipular el volumen en los auriculares sirve para la grabación ok yo estoy grabando aquí mi mix y le meto la prescucha y no va a interferir en la mezcla que se hace que se que se graba no hay ningún problema entonces vamos a intentarlo hacer para ver si lo entienden yo no conozco mucho de este tema así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo ahí se aplica la parte de lo que les digo del botón este ok y ahí se aplica la parte del otro botón y si ven yo estoy reproduciendo y desactivo la prescucha y observa que en esta parte de abajo no se ha movido nada y se reproduce estamos en la prescucha así luego eso lo demás ustedes lo pueden a dar para aquí para allá y listo no hay ningún problema porque es bueno esto porque un ejemplo yo estoy aquí tirando mi pista de este lado y mientras acá estoy reproduciendo y configurándole todo lo que quiero ok y ya si funciona esta cosa este botoncito del medio funciona para para mover esto para arriba para abajo sin estorba y esas cosas ya un ejemplo si yo la estoy aquí reproduciendo puedo ir a que acá al al ecualizador y configurar el ecualizador aquí activarlo con todos los efectos que quiero y también puedo ir por acá con la pista que estoy en la prescucha por acá déjenme bajar esto por acá en los efectos y activar el efecto con no sé qué carajo y también puedo ver esto donde quiero que inicie verdad la pista otra cosa que recomiendo es que si yo marqué donde quiero que inicie la pista puedo marcarlo con mejor no les digo nada esto no lo voy a enredar sólo ya aquí les dejo el vídeo y nos vemos una próxima edición adiós bye